Ella vino con todo el color y con toda su buena onda, Guille Balbuena, bienvenida a Informadísima. Hola, buen día, saludo a Andreguita, a Celi y a la audiencia de Radio y Televisión. Así que así arranco este día tan hermoso de viernes, con unas propuestas increíbles, donde la idea un poco de estas propuestas es mostrarle dos pantalones del mismo estilo, son de Sol Pisani, son dos propuestas bien distintas, pero súper cómodas y combinables para el día como para la noche, con distintas prendas para arriba. La primera propuesta, el primer look, es un pantalón que da la sensación de cuero, pero es de eco cuero, con cintura bien alta, con pierna ancha, con bolsillos, con lazo para atar. Son esos pantalones que cuando te los pones, decís, me pongo cualquier cosa arriba, que me van a quedar un cien. Es de Sol Pisani. Y se lo pusimos a Lore con un suéter de las pepas en color fucsia, que no tiene recortes, es decir, es una única pieza, tipo lurex, lanilla, que te da un color, te levanta para este otoño-invierno, porque con ese corte del negro, y se le llama a este suéter, escuchen el nombre, es tipo lo que pasa con Clara Barceló, me encantó, Piazzolla. ¿Sí? Le llama Piazzolla la marca porque es como un bandoneón. Una única pieza sin recortes y es como un bandoneón. Me encantó. Así que sí, a mí también, me parece que va a quedar... Mirá, ese color, este obispo, a las morochas les queda divino. Y a las rubias, todas blancas, que no tenemos color, nos levanta. Levanta un montón y lo podemos combinar con lo que nos parezca más cómodo, con un jean, con una falda. Le cuento a la gente de la radio que la modelo de las pepas, fuera de lo que es Lore, que es mi modelo amiga, lo ponen con jeans divinos, oxford, chupines, como más le guste y más cómodo le queda a cada una. Y para las noches frescas de Tandil, también le pusimos un tapado que es divino de las pepas, en color orquídea le llaman, pero es este estilo de fucsia, que también es súper abrigado, queda entallado al cuerpo, tiene unos detalles todo forrado de las pepas y es 100% lana. Eso lo hace una prenda premium, porque tiene todo lo que necesitas para estar abrigada y salirnos un poco de los colores que yo les amo más aburridos del invierno, que son el chocolate, el azul marino, el negro, y nos da color a la cara, es una prenda distinta y que igual lo vamos a poder usar siempre, porque no va a pasar de moda. Y tiene unos detalles, que no sé si la gente de televisión o si la radio los pueden observar, en el bolsillo superior, se llama lapicero, porque podemos llevar lápices si queremos o una lapicera, es un detalle, por supuesto, de diseño. Nunca se pongan una lapicera. Porque a mí cuando vi la descripción me dio miedo tal cual, me la imaginé y aparte estuve mirando una película que se llama El Juego, que es bastante antigua, pero está buenísima y le pasa eso al actor, se le revienda una lapicera, que no, no es recomendable, lo tiene como un detalle de diseño, por supuesto. Y queda divino con todos los largos, en las pepas... Tampoco en la oreja, en la lapicera, tampoco, por favor. No, no, es como el escarbadiente, hay que evitarlos por lo menos socialmente. Me hace recordar a eso. Qué bueno. Así que este tapado, como les contaba, se puede usar también con jeans, lo podemos usar con faldas, la modelo de las pepas lo exhibe mucho, con pantalones anchos. Pero siempre digo, lo mejor es usar lo que a uno nos queda bien cómodo, lo que estamos acostumbrados a que es placenteros para andar durante el día como a la noche. Y abrigadísimas. Y abrigadísimas. Sí, y le pusimos a ese conjunto para levantarla unas botitas de bendito pie color negras que vienen con unas tachitas plateadas que les da una terminación increíble, son de gamusa, pero ya vienen con un tratamiento que no es que, ay, no las podés usar porque se te manchan, no, ya vienen con un tratamiento que obviamente hay que cuidarlas más que el cuero, pero las podemos usar un montón sin miedo. Le vamos a decir a la gente de la radio que está escuchando y que si quiere ver todas estas propuestas, bueno, primero puede ingresar en la web, www.eleco.com.ar, y si no, las redes de Casa Guillermina. Si no, las redes de Casa Guillermina, que le agradezco a los chicos del Control que siempre muy gentilmente me pasan el video de este micro para que yo lo pueda subir a mis redes porque se los agradezco. Fran ahora está aislado, pero me lo hace siempre Fran, me lo va a hacer Fer, me lo va a hacer Beto, quien esté, sé que lo pido y lo van a tener muy pronto en las redes de Casa Guillermina. Sí, Quince. Sí, y estas botitas las podemos usar para todo tipo de look y lo bueno es que te levantan, te levantan, a la mujer las hacen sentir como más elegante. Y son re cómodas. Y son súper cómodas porque tienen el taco ideal de 6 centímetros. Son de bendito pie con una calidad hermosísima. Y para el segundo look es mucho más descontracturado, no le tengamos miedo al blanco, es un pantalón blanco de invierno de la última colección de Sol Pisani que tiene el mismo corte que el de cocuero que acabamos de hablar. Es corte bien alto, con cintura, con un lazo para atar. ¿Qué tela esta, Guille? Esta es una tela de crepe gruesa. No se llama, pobre Sol Pisani, no se llama crepe. Yo, la sensación mía es un crepe grueso, pero es parecido, tiene otro nombre esta tela. No, no, pero quiero decir no es seco cuero. No es seco cuero, no, 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 no. Ay, me encanta el blanco con beige. Sí, y también tiene bolsillos, tiene pinzas, tiene botamanga, es muy canchero y muy ponible este invierno con todo tipo de prendas. Le agregamos el buzo de Sol Pisani, que también es tendencia esto de los buzos con combinarlos con pantalones, faldas, y viene con puños en las mangas y en la cintura. Pero es muy amplio, muy cómodo. Y a mí me parece un look increíble para andar todo el día canchera y cómoda. Y ese buzo lo podemos usar solo, como digo, arriba de la ropa interior, o le ponemos una camisa o una remera debajo y también queda increíble. Y lo cerramos, lo terminamos al look con unas botitas más bajitas que las anteriores, también de bendito pie. Es tipo texana esta botita de 4 centímetros y de gamusa, pero es una gamusa de cuero gastado. Es mucho más rústica que la anterior. Y con unas pequeñas tachitas que las terminan divinas. También un calzado muy cómodo. Y les quería decir que para terminar este look, aunque no se ve, pero tiene lore, unos soquetes, Ceci, que vendemos en Casa Guillermina, de las pepas, que aunque no se vean están, que son de lurex, en varios colores, que los podemos usar debajo de todas las botitas porque son súper cómodos. En color bordeaux, gris, negro, los tenemos en Casa Guillermina. Bien divertidos. Bien divertidos. Y todos estos looks, como digo siempre, los pueden encontrar en Mi3659. Mañana, como es el Día del Trabajador, no voy a estar abierto. Pero hoy quiero tomarme solo un minutito, si me concede, Ceci, para hacer agradecimientos. A ver. Quiero agradecerle en primer lugar a Lore Carmody, que es mi modelo, pero es mi amiga y la verdad, que siempre lo hace como un juego, lo hace con el mejor humor, con toda la energía, con todas las ganas, que no es fácil preparar los looks, armarlos, y que le ponga tanta buena onda y tanta linda energía para hacerlos. Así que un agradecimiento especial a Lore. Después quiero agradecerle a MG Transporte, porque la verdad, que todo lo que me llega a Casa Guillermina, me lo transportan ellos con mucha responsabilidad y eficiencia. Y todas las clientas que quieren, en otro número, en otro talle, gracias a que ellos me pueden acercar las marcas de capital a Tandil, es que puedo darle el lujo a todas mis clientas esa inmensa atención de que pueden tener al alcance de las manos de un día para en 48 o 72 horas lo que necesitan acá en Tandil. Así que les quiero agradecer porque es un lujo trabajar con ellos y me hacen todo más fácil. Y quiero cerrar mi micro con una frase que salió en el aviso del día de hoy de Casa Guillermina, que se la robé a emociones enlatadas y que me encantó. Que dice así, Ceci, así lo cerramos. Dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Y a seguir celebrando la vida siempre. ¡Ay, me encantó, Guille! Así que muy feliz Día del Trabajador. Y ojalá todos tengan trabajo y lo puedan celebrar de la mejor forma, porque creo que salud y trabajo es lo más importante y es lo que nos dignifica, lo que nos da dignidad a cada ser humano. Así que deseo para mañana que lo puedan festejar todos con trabajo. Exactamente. Gracias, Guille. Gracias, Ceci. Micro, hermosas propuestas. Y vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pío. Las tetas. Casa Guillermina, Mitre 659.